Hola, somos Susana y Carlos de Jassy Dance Company en Austin, Texas. Si quieres aprender más pasos de salsa e impresionar a tus amigos, visítanos en everyonecansalsa.com. Hoy vamos a aprender el crossbody lead con vuelta hacia la izquierda para los líderes. Entonces, vamos a enseñar lo primero. 5, 6, 7 con cuentas. 1, 2, 3. Aquí vamos. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Hacia el otro lado. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Bueno, entonces el crossbody lead con vuelta hacia la izquierda es precisamente eso. Para los líderes es una vuelta hacia la izquierda y para las damas es un crossbody lead. Ok, para las damas este nada más es un crossbody lead, pero se siente un poquito diferente porque él está dando una vuelta. Lo que vamos a mantener es la mano izquierda se va a mantener extendida cuando damos ese crossbody lead. Ok, chequenlo primero y luego lo explico. Sería y 1, 2 y 3. Aquí mantengo mi mano izquierda extendida para hacer un traseo de la espalda del líder. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Sería y 1, 2, 3 y 5, 6 y 7. Tan simple como esto. Del otro ángulo y 1, 2, 3 y 5, 6 y 7. Regresamos al básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y este fue el crossbody lead con vuelta a la izquierda. Esperemos que les haya gustado. Y acuérdense que la práctica es el maestro. Así que hasta la próxima. Bye. Bye.